Gracias a todos por venir, incluso a los que tenéis examen conmigo esta tarde. Muy brevemente, daros gracias a vosotros por venir, a Lucía, Irene y Elena, con la hermana, me confundo, por haber organizado el ciclo. Siempre hago estas presentaciones un poco para meter la cuña publicitaria, porque sabéis que estas charlas las organizamos con una convocatoria que lanzamos desde la escuela, a la que cualquiera podéis participar y presentar vuestras propuestas. En este caso fueron Lucía, Elena y Irene las que lo presentaron, pero para el siguiente cuatrimestre todavía no la hemos convocado, lo haremos en breve, al final del cuatrimestre, para poder presentar también vosotros vuestras propuestas. También agradecer a los invitados por aceptar venir aquí. Los desplazamientos a Cartagena no siempre son tremendamente ágiles y fáciles, con lo cual siempre cuesta un poco que dedique la gente el tiempo para venir. Muchas veces también incluso la gente acepta venir a las charlas, que se han comunicado previamente los programadores culturales a las charlas, sin saber si se va a hacer o no se va a hacer, con lo cual esa predisposición que tienen casi siempre los invitados, o siempre los invitados para venir, pues también es siempre de agradecer. Entonces, bueno, voy a dejar a las programadoras culturales en este caso, que son las que les van a presentar, y que podamos empezar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por asistir. Y a los representantes que tenemos aquí hoy de Buro Estudio por hacer el esfuerzo de acompañarnos hoy. Hace un par de semanas estuvimos en la escuela Rosana Galeán, que nos habló un poco de la pequeña escala, y hoy hablaremos un poco del mueble y del mobiliario en los espacios interiores. Entonces, Arte E, nuestro ciclo, obedece a las siglas, Arquitectura también es esto, y pretende traer a la escuela esas disciplinas que creemos que nos faltan en nuestra formación. Y contamos con una serie de ponentes que nos enseñarán cómo la arquitectura puede abrir unos nuevos caminos y cómo esos profesionales han sabido cruzar esos límites de la arquitectura. Por eso la arquitectura consideramos que también está en la pequeña escala, también está en el mueble, en lo efímero y en la divulgación. Bueno, pues hoy, como ya sabéis, tenemos el placer de contar con Álvaro y con Ramón, que son dos de los arquitectos que forman Buro Estudio. Y, bueno, pues ellos nos van a contar un poco que la arquitectura también es el mueble. Y sabemos que hay muchas figuras de la arquitectura que culminan sus obras con grandes obras icónicas de mobiliario, y con ello, pues, cerran como sus espacios. Es por eso como que el diseño del espacio interior es muy importante también en las obras arquitectónicas y forman parte también de la experiencia de vivir un edificio y los espacios de ese edificio. Y ya para introducir un poquito al estudio antes de nada, pues queríamos contar que Burr se presenta como un estudio interesado en la rama quizá más experimental o conceptual de la arquitectura, y tal como su nombre indica, pues, reivindican lo orgánico, lo natural. El equipo de Burr viene de Madrid y fue un estudio fundado en 2020 y pretenden con su práctica aproximarse a los límites de la arquitectura a través de esta experimentación y el uso de diferentes materiales, diferentes técnicas o diferentes procesos. Ellos vienen de un antiguo colectivo que se llamaba Taller de Casquería y el estudio está formado por Elena Fuertes, Jorge Sobejano, Ramón Martínez y Álvaro Molins, que están aquí hoy con nosotros. Y, pues, nada, ya les damos paso a ellos y comenzamos con la conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Se nos oye? Sí. Bueno, que nada, Elena, Irene y Lucía, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí, en Cartagena. Y Fernando, que no está, pues, también gracias por dar soporte a estas iniciativas que también animamos a que sucedan y os damos la enhorabuena por el arrojo. Vamos a empezar un poco más rápido, entonces, porque ya nos han dicho, ya nos han presentado. Estos somos nosotros cuatro. Bur, como bien han contado, en realidad nosotros partimos de un colectivo que se inició en 2010, éramos con mucha gente en ese momento, y en 2020, es el colectivo que se llama Taller de Casquería, y en 2020, de todos los que fueron saliendo, que se fueron especializando con otras cosas, porque al principio trabajábamos en paralelo en muchas situaciones, desde cosas más desde el mundo del arte o hasta instalaciones más públicas. Bueno, tocábamos muchos palos en ese momento, también en momentos bastante complicados. Nos fuimos como poco a poco quedando nosotros cuatro, que al final hemos conformado Bur, y nos cambiamos nombre, este nombre lo cogimos un poco, echando el gancho de lo que tú has dicho antes, Bur, en realidad lo que significa literalmente es rebaba. A nosotros nos gustaba como esa cosa así muy, como un poco soez, pero casi conceptual, de todos esos remanentes que van quedando casi en cualquier tipo de proceso como trabajo industrial, el corte, el sellado, la quemadura que queda al aplicar el ESO, eso es lo que se considera como el bura. A nosotros nos interesaba porque muchas veces trabajamos, y más hablando en este ciclo, tiene mucho que ver con esas cosas que muchas veces ha considerado como el remanente, como el espacio más residual o menos interesante de la arquitectura. Nosotros nos hemos hecho fuertes trabajando en ese tipo de contextos. Ahora veremos desde escalas muy pequeñitas hasta cosas que antes se consideraban como trabajos muy menores de interiorismo o cierto tipo de rehabilitaciones de espacios que no se les estaba dando como mucha visibilidad o mucho interés. Nosotros hemos, para articular esta charla, nosotros es verdad que, como bien decíais, casi podemos decir que dentro de poco conseguiremos salvar esa barrera, porque no hemos hecho una fachada en nuestra vida, es decir, que siempre hemos hecho trabajo de interiorismo puro y duro, aunque sea más o menos extremo, siempre ha estado muy centrado ahí. Y es verdad que tampoco nos ha sido muy difícil articular a través del mueble, y ya no como objeto, sino como valor de proyecto, varios de nuestros trabajos. Claro, que también creemos que es bastante apropiado y es bastante… A nosotros nos ha servido también para coger una perspectiva de cómo todo aquello que rodea el mueble, su capacidad como regenerativa y cambiante y movible, de repente puede ser como una alternativa bastante buena de pensamiento a estructuras más pesadas, más monolíticas o más resistentes al cambio durante el tiempo. Entonces, vamos a ir contando un poquito como proyectos desde una escala más pequeña hasta una escala un poquito más grande. El primer proyecto que os contamos es un encargo que nos llega desde el K2M en Madrid. El K2M es el centro de arte 2 de mayo, que es un centro de arte en la Comunidad de Madrid, está dentro de Móstoles, que es un municipio dentro de la Comunidad de Madrid, a las afueras, en la que el edificio en sí mismo tampoco tiene como muchísimo interés, y sí que se han ido como haciendo durante el tiempo una serie de intervenciones a nivel casi como muy puntual, muy a nivel de acupuntura, y una de nuestras intervenciones fue dentro de esta constelación de intervenciones. Justo cuando, para cerrar esa fase de rehabilitación que estaban planteando al Este, se planteó como una especie de gran exposición que se llamaba Dialecto K2M, que cogía como todo el edificio, y para ello el director del museo nos pidió hacer, literalmente, el mueble de la recepción de entrada, literalmente. Ese fue el encargo. Sí, que a priori puede parecer como un encargo así muy tontón, pero que empezamos como desde… nosotros siempre trabajamos como mucho desde lo conceptual, somos cuatro personas que siempre llevamos como todos los procesos como muy a la conversación, encima de la mesa, y empezamos como trabajando sobre todo con este tipo de situaciones, situaciones alrededor de mobiliarios, en este caso la mesa camilla, ¿no? Como la mesa camilla puede ser como un elemento como prototecnológico, una especie de estructura siempre como de, además, como de maderas como bastante de mala calidad, y como con un brasero casi con una tela encima, podía generar como esa situación como de calidez, ¿no? Y como articular muchas situaciones bastante interesantes de sobremesa y domésticas, ¿no? Esto para nosotros también tenía como un gancho así un poco bonito, porque el museo, aparte de ser un museo, funciona mucho como de casa social, es decir, como tienen como un programa gigantesco de actividades, en las cuales invitan a mucha gente de Móstoles a estar ahí, entonces ellos sí que están fomentando todo el rato como esa interrelación, nos parecía como una imagen bonita, esa cosa de la mesa camilla, en la cual toda la gente se junta alrededor. Y haciendo un poco también como una… haciendo también hincapié a cómo también estas mesas camilla han tenido como históricamente mucha relación con el trabajo femenino y cómo de repente eso ha tenido una repercusión como muy interesante y muy de cuidar todas esas telas, todas esas situaciones que pasaban en esa intimidad de la mesa camilla, o cómo también a lo largo de la historia, en otras situaciones históricas como más antiguas y no relacionadas con Occidente también, como aparecen como ya esas telas que pisten estructuras, telas encima de mesas que pueden complejizarse también, como en Japón, por ejemplo, todas estas situaciones como de tatami, en las que los tatamis son como realmente pavimentos que no dan programa a los diferentes espacios y que esos espacios se ven programados por el mobiliario que se mete. En este caso, una mesa camilla con un gran edredón y como de repente se borran un poco los límites entre una mesa, una zona de sentarse, una zona de descanso, una zona de dormir, etc. Entonces, nosotros aquí nos metimos un poco con el desarrollo de toda esa parte como más textil y cómo podíamos vincular esa parte de soporte estructural, como con una especie de piel y relacionarla también con Móstoles y con esa parte como del museo más ligada a la parte social de Móstoles. También otras imágenes que nos parecían como interesantes y sugerentes, como situaciones así como un poco banales, como puede ser una previa a un catering que de repente se lanza como están todos los muebles protegidos y hay partes de esos muebles que se definen más que otras, hay formas que nos sugieren elementos, pero no sabemos muy bien qué hay debajo. También como esto es del propio Museo de Móstoles, en lo museístico también, en todo el embalaje de las piezas y el transporte también y en el cuidado de las piezas museísticas también se daban como este tipo de situaciones de telas sobre mobiliarios, sobre objetos, sobre piezas de arte, esculturas, etc. Incluso como estas situaciones también de... casi el desvelar de la inauguración, de tener como algo tapado antes de mostrarlo. Incluso como estas cosas como actos tan políticos y tan banales muchas veces de él descubrir una placa o una imagen. Y como otra línea magnética que nos sugería y sugerente para nosotros era como esa cosa de vestir el santo, como empezamos a investigar sobre qué significaba vestir el santo y realmente investigando como un poco estas figuras de santos como se dividen realmente en una parte visible como más simbólica y una parte de soporte que puede ser esa parte como más estructural que es la que realmente luego va vestida con diferentes telas. Entonces, nuestra propuesta era prácticamente como un ar... Bueno, este es otro ejemplo también de la taxidermia, de cómo de repente los... Los taxidermistas a la hora de hacer como el animal disecado, por decirlo de alguna manera, al final tienen un armazón interior sobre el que ponen como esa piel casi informe que es la que se estructura. Al final nosotros todo este rollo lo estamos contando para decir que nosotros lo que les propusimos al centro de arteos de mayo es casi una situación muy similar a esto, es una estructura sobre la cual nosotros vamos a apoyar un tejido que es el que va a conformar la volumetría de la pieza y esta propia estructura va a ir dando lecturas de lo funcional o no funcional. Que dentro de esos vestidos también proponíamos un vestido de invierno, otro vestido de verano, dependiendo también para la época del año y la casuística de las circunstancias del museo en la que propusimos una estructura que podía ser de geometrías un poco más puras en aquellas zonas donde necesitaban como una funcionalidad un poquito más específica como puede ser una encimera, un sitio para trabajar con el ordenador, un expositor de libros, etc. y luego como difuminar un poco esta estructura como más tridimensional con otras barras que están marcadas de verde por enfatizar y que nos hacía como un poco con la voluntad de generar una estructura un poco incierta a la hora y tener como esa imagen que teníamos antes del catering de lanzarle algo por encima y que realmente tampoco se definiese demasiado más que aquellas zonas que tuviesen una función. Para esto también desarrollamos una serie de telas que son semejantes a los edredones, a las colchas típicas también. Es un tejido guateado que al final con lo que consiste es en tener una... Es una guata que también es recuperar como un poco la técnica de los edredones y de las casas que nosotros también la teníamos como referenciadas en casas de nuestras abuelas, incluso este tipo de tejido lo podíamos encontrar casi en las tiendas de moda de móstoles donde había muchos abrigos que ya estaban como con este tipo de tejidos. Bueno, y esta es un poco la imagen, como veis al final es como ese juego entre lo funcional y la imagen esa que estamos generando de no entender muy bien qué está pasando debajo. También tenía una cosa así como de casi casi darle confort térmico a las personas que estaban en la recepción, que es un sitio que está como con la puerta abierta casi todo el rato y como que se quejaban de frío. O sea, como estas situaciones tan estúpidas y banales, pues de casi volver a la imagen primera que teníamos de la mesa camilla casi que ellas pudieran estar como calentándose dentro de esto. Más allá de eso sí que se hemos hablado de que se proponían dos situaciones, una de verano y una de invierno. Para la tela de verano cogimos otra referencia de tejido completamente distinto. En este caso, estas son imágenes de las fumigaciones, sobre todo en casas estadounidenses, de esto como que lo cubren todo con lona, que también pasa una cosa así como divertida, que es que coges una tela como con un patrón muy claro, pero a la hora de ponerlo sobre una superficie como más o menos informe, se empiezan a generar todas estas distorsiones en la volumetría. Además, como evidentemente cada casa no es igual, al final eso funciona por parches de ese mismo tejido hacia un lado o hacia otro. Aquí incluso nos recordaban como estas imágenes que no sé si conocéis, que son motivos de camuflaje de barcos militares durante la Segunda Guerra Mundial, que utilizaban esto para confundir tanto a los aviones como a las ondas de los sonar. Al final, en este caso, nosotros lo que les proponíamos como de tela de verano era esta tela patronada con un motivo como muy geométrico, pero que a la vez, como se va conformando con planos enganchados a través de... joder, no vas a ver el nombre. De hollados y... De un trenzado de una goma. Exactamente. Como que generaba también esta imagen un poco como completamente distorsionada del elemento. Incluso había como este tipo de situaciones en las cuales asomaba, por lo tanto, como la patita de la estructura. Pasando a una escala un poquito más grande, esta propuesta es para reformar un... es para una pareja que se compra en un piso en un barrio en el norte de Madrid que nos proponen hacer una vivienda, básicamente. El piso en sí mismo antes era una antigua oficina, entonces incluso la propia lógica del espacio es como muy... a priori como muy poco adaptado a una vivienda. Son como dos muros así muy grandes que son de cara y que no se pueden demoler sobre los cuales casi no hay como más infraestructura que ellos. Nosotros, muchas veces, cuando empezamos cualquier tipo de trabajo de estos, lo primero que decimos es vamos a demoler, o sea, vamos a rascar el estado original de la situación y sobre eso pensamos. Que, como veis, en este caso tampoco tenía algo mucho más gracia que los dos muros que se portaban en el este más los espacios que se quedan conformados alrededor. Lo que sí nos encontramos fue una estructura como de... Esto es una oficina realmente que se sitúa en planta primera y realmente tiene una estructura muy maciza de muros de carga. De repente, como nuestra cáscara, era un continente muy estático, muy masivo, con unas aperturas muy geométricas, muy claras, y nos servía de primer escenario para empezar a pensar qué tipo de propuesta queríamos para este tipo de espacio. Nosotros aquí hacemos una pequeña cuña. Este hombre tan majo de aquí se llama Stuart Brand. Era un antiguo... Era un pensador y un crítico que elaboró una teoría que se puede aplicar a la arquitectura, aunque no es exclusiva de ellos, más muchas veces se habla sobre eso, más en la tecnología, que son los series layers, que lo que habla es de los distintos ciclos de vida que tienen las distintas capas que conforman un sistema. Por ejemplo, en arquitectura, el emplazamiento es la capa más estática que nunca tiene cambio, casi nunca. En cambio, si tú vas bajando, tienes la estructura del edificio que cambia muy pocas veces, tienes las instalaciones que cambian cada día en un periodo más corto de tiempo, luego ya tienes la disposición o la distribución en planta que puede cambiar un poquito más, y luego ya tienes el mobiliario o los electrodomésticos que tienen una vida útil más corta. Nosotros en este proyecto decidimos afrontarlo un poco con esa misma lectura de capas, diferenciándolas y trabajando sobre ellas como si fueran elementos de mobiliario, entrecomillado, con cada uno una lógica temporal de movimiento más o menos alta. Aquí, que se pueden más o menos leer todas las capas, tendríamos la más inmóvil, que es la primera estructura que habéis visto antes, que en realidad está conformada por los muros, los techos y el suelo, que están con un acabado como muy neutro y casi sin nada más. Sí, que en este caso casi nosotros, ya veréis en otros proyectos, como que lo solemos dejar casi como muy a pelo. En este caso había un cliente que era una vivienda y por demás de higiene y porque a ellos les apetecía más tenerlo un poco más limpio, pues se decidió aclarar un poco esa estructura y limpiarla. Tenemos la siguiente capa, que en realidad están conformados por estos elementos azules que ahora vais a ver que se repiten a lo largo de la vivienda, que funcionan como estructuras o como móviles siempre colgados de la propia estructura del edificio, que al final serían como la siguiente capa de inmovilismo. Es decir, estos móviles de cerrajería tampoco tienen una capacidad muy loca de irse cambiando día a día. Estos entran por las ventanas, o sea, estos son piezas que vienen de taller y se meten por las ventanas y se adhieren a la estructura portante del edificio, por lo que su movilidad es como escasa. Esto, de hecho, incluso que parece casi como muy de capricho, la estantería esta está volando porque está colgada sobre el muro. Es decir, si nosotros apoyábamos esa estantería en el centro del piso, el piso se venía abajo. O sea, que ese ejercicio está hecho así en todo momento para resolver una situación de estructura del edificio. Luego tendríamos la siguiente capa que está conformada por estos elementos como con estos grandes planos de madera barnizada, en este caso es como de barnizado, que conforman tanto esos planos que son las puertas o pequeños espacios que se distribuyen los usos de la vivienda o incluso ese suelo que veis ahí que es casi como un tatami que se decide hacer así para fomentar esa idea de casi, casi pensar que te puedes llevar el suelo de la zona doméstica de tu casa a la siguiente casa a la que te mudes. Y por último, ya la última capa de todas son ese mobiliario más mobiliario entendido de una manera más estándar, por decirlo de alguna manera, que está conformado también como con los sobrantes del DM, creo que se hizo el resto de la distribución de la casa apilados como si fueran casi unas galletas. Y que podrían estar entrando y saliendo de la casa de una manera como más recurrente. Aquí en la ley hay que ver imágenes de como todas estas combinaciones de situaciones en el propio espacio desde ese mueble que habéis visto esta anterior en el que se ve incluso está como dentro de él va la propia climatización de la propia vivienda o que te hace los pasos de distintas estancias. En el que aquí justo por ejemplo la estructura de la estrategia a la hora de afrontar como esos muros de carga era generar como respetar como sobre todo las vistas diagonales para tener esa sensación como más de apertura y que estuviesen relacionados también como estos dos mundos el mundo metálico y el mundo más de papel de DM en un mismo vistazo o mismo como estructura la estructura metálica son estructuras que así van atornilladas por su peso y no van ancladas van ancladas a los muros incluso hay algunas que como ahí vemos las tuberas de al fondo de esa estantería que podía llevar por dentro como las instalaciones de ventilación o incluso eso como si hay que dar el soporte porque pues uno de ellos uno de ellos boxeaba pues se le hace el elemento que va colgado a la estructura o sea que al final tiene como una codificación más o menos clara en la que tú si superas a que se atribuye cada código sabrías en qué capa de función está cada uno de los elementos o cuatro fotisimadas incluso eso casi como elementos que casi casi se pueden meter dentro del propio espacio Estos elementos venían casi hechos de los de cerrajería venían hechos de taller y los de carpintería no venían hechos de taller pero casi o sea como que eran como volúmenes que se iban encastrando en toda esa matriz de los muros de carga Esto ahora mismo que os hemos comentado como esta cosa de casi los hasta los suelos plantearlos como si fueran elementos móviles Bueno por último estas son como unas fotillos de detalle que nos hacía como gracia como el hacer casi fotos de estudio como de los años 80 del propio mobiliario que hicimos para la vivienda Este Río García en realidad que es un nos llama esta marca es una marca de ropa que tenía como venta online y nos llaman para hacer su primera su primera tienda en Madrid a la flaxis que tenía Aquí en esta ocasión o sea el local que nos encontramos es un local en el centro de Madrid que es como un local aunque esté un poco hecho un asco en estas fotos es un local bastante bonito como que de muros muy antiguos en los que además cuando no nos lo encontramos así cuando nos lo encontramos estaba en una tienda completamente trasdosada como todo tapado con 300 millones de cosas y cuando rascamos empezamos a ver como esta cosa casi del rastro de lo que había sido todo ese edificio a lo largo del tiempo nosotros lo que les planteamos aquí que es algo que se va a repetir también en el siguiente proyecto es vamos a intentar tocar lo mínimo la estructura y vamos a programar a través de unos elementos el espacio que vosotros necesitáis Este proyecto temporalmente es posterior al que hemos visto antes y se se extreman un poco las las condiciones que hemos visto antes de de posibilidad de cambio de los elementos de un edificio como en este caso lo que estaba diciendo Álvaro tendríamos como un soporte casi del 1900 muy 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 pesado en el que solo se pela y se deja como está y se extreman un poco los elementos que van a conformar luego la actividad dentro de este espacio en este caso en el caso anterior teníamos ese mundo azul y DDM en este caso va a ser como todo un mismo material hecho también en taller y como transportado a la tienda aquí nosotros tomamos como referente esta cosa de un poco lo que estaba diciendo en realidad sí que nos gustaba como meterle una capa muy tecnificada por decirlo de alguna manera nos gustaba mucho esta referencia casi de los de los si los estos de presión o como una cosa así incluso por un juego casi de material y geométrico en relación a la cosa tan casi de piedra y arenosa que tiene el propio local entonces lo que se les plantea aquí es llevar una serie de elementos que es casi como si fueran esos esos silos escalados a distintos tamaños que intersecados con el propio local configuren configuren o sea como que les den programa y configuren la distribución del sitio en relación a el elemento que tú pones en relación al espacio que se queda sobrante es decir aquí es que no sé si me ve el ratón que sí se nos puede quedar un espacio principal grande en el cual estos recovecos pueden ir siendo utilizados para ser desde vestidores hasta otras tiendas hasta pequeños almacenes hasta accesos al almacén que tienen debajo etcétera esto es un poco como esa misma idea de la imagen de esas ahora lo vemos esos elementos como curvo esto por último aquí sí que tiene una cosa como de lógica de cómo hacer la tienda que también nos parecía interesante dado que en principio ellos de hecho hemos hecho dos tiendas con ellos en principio su idea es que podía ser replicable nosotros nos interesaba mucho esta bueno esto es una esto es una casa prefabricada que hizo Gery hace unos cuantos años ya que se llamaba casa móvil que pues como todo este mundo de las casas prefabricadas casi casi vienes con el camión al 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 a la localización ya acondicionada o sea y le enganchas y casi casi puedes funcionar nosotros para nosotros para esta tienda era poco casi lo mismo era como un taller de o sea como un trabajo de instalaciones y albañilería en el propio local para que casi llegasen los cerrajeros con sus con las piezas y tuvíamos el local listo en muy poquito tiempo una cosa como también interesante de como de esta estrategia es también la la economía de medios es decir que el el trabajo de albañilería y de electricidad que entró primero al taller hizo como perdón al local hizo todo ese trabajo de adecuación del cascarón y todo lo demás se hizo en un taller en Jaén que se transportó un día hasta Madrid y quedó la 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 tienda montada de esta manera también se reducen recursos se reducen se reducen medios se reducen trayectos se reduce viajes en coche emisiones etcétera entonces como que aquí también había un poco como una intención de economizar en todas en toda la como la eso infraestructura aquí como veis son esos son esas o sea todos estos elementos son esas casi esas paredes que estábamos hablando de los de los tanques nosotros jugamos aquí mucho con lo que decía Ramón en realidad como con el en el mismo ese casi el mismo material tratado de distintas maneras en función de la necesidad que tengan es decir hay las chapas que son de de acero de acero sin pulir son las que conforman el elemento casi opaco normal de la tienda tenemos una sin embargo que si lo veis si os fijáis por aquí en estas de aquí que son micro perforadas que si que dan cierta transparencia por ejemplo aquí en realidad que aún no aparece la foto esta mueble de recepción para que tenga visibilidad a través de la ventana al otro lado de la tienda o incluso estas láminas de aquí que están confrontadas al al probador son del mismo acero lo que pasa es que muy pulido funcionando como espejo en vez de meterlo como otro material más también era un poco como la gracia ya que lo hacemos en acero lo hacemos todo en acero bueno aquí como más detalles de como este tipo de elementos al final esto aunque parezca todo sí como muy unido son cuatro piezas en realidad que son las que conforman como todo el espacio más una serie de eso lo estáis viendo medio por ahí un par de cortinas que una es la que delimita como casi el fondo del espacio de la tienda y que ahora te funciona como el límite de la otra tienda más otras dos pequeñas cortinas que funcionan de literalmente entrada a los probadores en realidad siguiendo un poco con esa misma lógica teníamos incluso la escala más pequeñita que aquí aparecen por aquí que son esos muebles son esos muebles ya con rueditas que son los muebles de apoyo de lo que es la propia lógica de la tienda que también fueron como trabajados con la misma gente para lo mismo que decía Ramón como casi casi en un día se estaba montada este proyecto es el siguiente también en el tiempo y comparte como el mismo núcleo conceptual y también comparte como muchas de las estrategias aplicadas al espacio aunque con un poquito de evolución un poquito más de desarrollo en este caso por ejemplo este es un local en el centro de Madrid es un local como muy de bastante calidad arquitectónica situado en un sitio como bastante privilegiado como muy macizo con un sótano de cuatro metros de altura lo que daba también para proponer algo bajo tierra este es un espacio como muy especial de base y en realidad de ahí viene el encargo al final a nosotros nos llaman porque son unos chicos que van a que han conseguido el local y lo que van a hacer es habilitarlo sobre todo para dar actividad a gente que normalmente no tiene actividad en Madrid por ejemplo galerías que no tienen un espacio físico en Madrid y que quieran tener una exposición en Madrid durante la semana del arte una semana o tiendas que no tengan un espacio físico pero que quieran tener un showroom durante dos semanas entonces en realidad el encargo como que está bien pero a veces era un poco perverso porque tenías que tener un espacio para una cosa que no sabías que se iba a hacer o sea que tenía una cosa así un poco como compleja de partida nosotros en como viene adelante Ramón hicimos una o sea la lectura que hicimos de base fue un poco la misma es de vamos a como por supuesto tenemos un local que es muy bonito vamos a mantener respetarlo en este caso no podemos ser tan crudos como en el anterior porque como no sabemos muy bien la actividad que va a ser entonces lo que se va a trabajar es sobre todo es respetar todos los parámetros existentes pero darles como un tratamiento que un poco lo digamos neutralice entrecomillado esto y luego otorgarle la identidad a ese espacio a través de un elemento que además lo pueda programar este es un poco lo que sería la axonometría del local bueno hay una planta baja pero para que nos entendamos nosotros lo que les proponemos aquí es esta pieza que ahora os pasamos a contar que aparte que nos resolvía una situación así un poco fea de instalaciones descolgadas que pasaban para no meterle un falso techo a ese techo tan bonito que tenía como de biguetas de madera y dijimos bueno pues vamos a solucionar como todo esto con un elemento que nos de soporte técnico y a la vez nos ayude a resolver el problema de la programación del espacio este elemento de aquí que es esta pieza en realidad se compone de muchas piecitas que son que funcionan casi como estanterías móviles que se conforman como dos grandes patas que soportan visualmente este elemento que lo que hace es tapar la situación que os comentaba de bajantes de instalaciones tal más que da soporte le da soporte técnico a la climatización para que tampoco parezca como una máquina de clima en medio de un local pues como todo este tipo de cosas esto lo que os decía como es todos esos elementos al final se configuran casi como una como una estantería es que por supuesto como no sabemos muy bien como para lo que se va a utilizar también tienen que ser modulables cambiables que puedan ser de más o menos baldas etcétera etcétera y lo dicho nosotros para a nosotros lo que nos interesa de eso es que la identidad del propio local del local que supuestamente está trabajado desde un punto muy neutro sea en ese elemento que es el que le da capacidad de programación nosotros lo que les planteábamos sea como esta cosa del tangram de tener una pieza que puesta en la posición cero tiene una identidad básica en ese caso es el cuadrado pero que se puede recolocar de mil maneras conformando miles de dibujos nuestro planteamiento en este caso era un poco parecido tú tienes en la posición cero que es como esa pieza con las dos patas cayendo en el centro pero tú puedes ir jugando con esto a colocarla de mil maneras posibles es decir la podemos poner para conformar una exposición de algún tipo o para hacer un showroom de otra cosa para hacer o para dividirlo como en dos salitas de no sé qué o para tapar las ventanas porque quieres hacer una actividad más lo que sea que necesites más oscuridad esto de nuevo literalmente con los mismos cerrajeros además también funcionó así se traen un cambio de estos elementos para que en el espacio que ya estaba trabajado y habilitado por bañiles instalaciones y demás casi casi solo llegar colocar las piezas y salir corriendo de ahí el resultado del espacio este es esto esto es como en su modo cero vamos a llamarlo así que es lo que os hemos comentado es un espacio como trabajado todo desde la mayor naturalidad incluso incluso en la propia selección de esto de nación inoxidable tiene que ver con esa cosa de cómo adaptar de algo de identidad sin que luego sin que sin que pueda ser lesivo para cualquier actividad que se vaya a meter que no sabes qué es ponle lo que sea si Mau si Mau viene a hacer ahí un un pop-up de venta de su nueva cerveza y esa pieza es azul chillón como las alas del piso probablemente pudiera ser como una traba entonces incluso jugamos con esa cosa de casi de que parece como un glitch entrecomillado o sea que casi el reflejo es como sonido difumina es decir que tiene una imagen que es potente evidentemente pero que todavía puede jugar como con esa cosa entrecomillas de la neutralidad entonces son imágenes desde tal incluso aquí como pequeños detalles de casi trabajar todo el propio espacio tocándolo lo mínimo es decir como hasta la barandilla está como pilladita por los tres puntos mínimos o tiene como una materialidad muy leve esto aquí es como un par de fotos de ejemplo de este tipo de cosas de utilizar esos elementos como para una situación más de tienda o una situación más de expo como con unos libritos o con lo que fuera aquí un poco también hablar esta cosa de las capas de materialidad y jugamos sí que jugamos con con darle como casi las distintas texturas de blanco por decirlo de alguna manera que es al final lo que es estructura está trabajado con un proyectado para por lo menos visibilizar esa estructura del local en cambio lo que es al final si os fijáis las paredes están medio parcheadas medio ladrillo visto o sea que se intervino muy poco en ellas más allá del acabado que se le dio esta es esa sala que veíamos abajo antes que bueno el boca hacer ahí esa cercha que aparece ahí es porque iba a que hacer un refuerzo para bueno porque iba a que hacer un pequeño refuerzo para para la entrada pero más allá de eso aquí sí que os queríamos como ahí hemos visto varias veces que que aparecían como unas cortinas y nosotros también intentamos fomentar mucho el trabajar con elementos en nuestras propuestas que solo es que antes eran canónicamente denostados por la arquitectura es decir esta es la portada del libro de Adolf Loss de Ornamento y Milito en la cual literalmente se repudiaba cualquier cosa que no fuera el canon estructural de lo que tiene que ser una arquitectura es decir lo que no fuera estructura cerramiento o aperturas y ventanas básicamente no era arquitectura era interiorismo o era una cosa que no que no formaba parte de lo que es el noble arte de la arquitectura este incluso está como la la anécdota graciosa en este caso es esta frase es que esta doce sería aquí no bordamos cojines es la frase que le dijo Le Corbusier a Charlotte Perrián que Charlotte Perrián fue la que luego fue la diseñadora de todo el mobiliario de Le Corbusier fue la frase que le dijo a ella cuando se presentó en su oficina para pedirle trabajo y evidentemente con un sesgo machista terrible y por el tipo de trabajo que ella hacía la frase que le explico es que aquí no estaban para probar cojines que que iba a hacer ella en su estudio esto evidentemente luego se le dio bastante la vuelta porque cuando vio lo que ella hacía sí que efectivamente la contactó y el gran el alto porcentaje de los muebles diseñados por Le Corbusier son diseños de Charlotte Perrián Le Corbusier esto sigue siendo como una anécdota de esto de de nosotros intentamos abrazar mucho como esas cosas que normalmente se repudian dentro del de lo estándar de la arquitectura habéis visto ya en un par de ejemplos este mundo de las cortinas en este caso en esta propuesta estaba trabajado muy específico para esa cosa de dar versatilidad aquí es para tener un pequeño almacén al fondo o incluso esa cortina que habéis visto antes en realidad no es una cortina sub 4 para que ellos puedan jugar con la posición de ellas en distintos modos de utilizar el espacio para tener cerrada la parte de la oficina y tener la parte abierta de lo otro para poder alquilarse a las dos personas distintas o jugar con ella como probador o bueno que tuvieran un mundo posibilista en ese caso en la tienda anterior también hemos visto que utilizábamos también esa lona en este caso de una forma un poquito más estática pero también para dar un fondo perspectivo a la tienda y dividirnos del espacio de almacén tras tienda perdón que no me salga la palabra también hemos trabajado en otros proyectos con una carga muchísimo más identitaria aquí que era un restaurante de burritos no solo nos sirve para dividir dos zonas del espacio esa zona detrás tiene como una mesa un poquito distinta que se utiliza en ocasiones especiales sino que también iba connotada simbólicamente está referenciado al mundo de los arcos por un discurso de la propia taquería mexicana tanto como que está conformando una fachada nueva al edificio porque estábamos hablando de casi de un puesto callejero aunque estuviera dentro del local e incluso está hecho en lona plástica por rememorar como una cosa como muy estándar de los puestos de tacos o de burritos mexicanos que son como casi puestos superinformales trabajados como con lonas de plástico grafiadas con la publicidad que corresponde en ese momento es decir que para nosotros esos elementos sí que tienen muchas cargas y muchas lecturas que pueden dar una connotación extra a las propuestas está incluso que la lectura es casi más directa aunque de casi de zona industrial en la cual hay una zona más sucia que está separada de la zona más limpia o en esto que también era con el antiguo matadero Madrid es jugar con ese tipo de imágenes referenciales a la hora de conformar unos muebles específicos para una residencia de artistas en este caso o incluso bueno en este caso es en un restaurante en Santiago que es una pulpería también para hablar de aquí de nuevo para poder delimitar una zona y un espacio de trabajo o de una sala trasera con respecto a una barra o incluso recuperando esto es una pulpería y recuperando en la parte del fondo del local como la imagen de las ferias del pulpo que es donde normalmente se consume es donde tradicionalmente se consumía el pulpo los domingos o en una escala como mucho más doméstica dando dando pequeños guiños en este caso era como una cortina de una habitación que estaba hecha con la misma colcha con la que se hacía la propia colcha de la cama o trabajando este piso no nos lo estamos enseñando pero en realidad es un piso que básicamente todo está articulado en torno a un núcleo de baño y a cuatro cortinas entonces cada una tenía una materialidad un poco connotada al uso que iba a tener cada una de las zonas y ahora ya para acabar os vamos a contar un último proyecto que se llama Eulalia que está que es un proyecto que se inscribe dentro de un proyecto para aguas que se llama Elements for Industrial Recovery que es algo así como las estrategias un poco de recuperación de espacios industriales en la ciudad de Madrid que es un trabajo transversal a toda la práctica del estudio que estamos como ahora mismo como desarrollando y que sigue en la actualidad en la que se localizan o se da como se da respuesta a diferentes actividades en espacios industriales en la periferia de Madrid los espacios industriales en Madrid emigraron del centro hacia la periferia por un tema de normativa por emisiones tanto de ruido como de gases también por un tema económico y por un tema también especulativo de revalorización del suelo y lo que nos interesa mucho estos espacios también esto va dejando ese tipo de espacios de interior de manzana que se van quedando sin utilidad es decir todas estas manzanas que vemos todas esas naves centrales que estamos viendo son las que poco a poco han ido perdiendo su uso realmente entonces lo que nos interesaba también como lo que nos interesa también de estos espacios que es tanto un punto de partida un punto de partida como un punto final es que realmente son cascarones son estructuras que realmente vacías son todas iguales o sea como no no tienen ningún tipo de actividad y están vacías y sin embargo cuando se le mete cualquier tipo de infraestructura definida para algún tipo de actividad ya sea imaginaros boots de pintura para pintura de chapa de coche o maquinaria para una carpintería o cualquier elemento que de otra de actividad de repente ese espacio pasa a ser programado como de repente nos interesa mucho como esa cosa de como al meter un elemento como mucho más dinámico de repente ese espacio se dota totalmente de uso y de y se generan como situaciones espaciales también como bastante interesantes nosotros en general ahora os vamos a enseñar una pero en todo este tipo de intervenciones normalmente tendemos a trabajar mucho sobre el saneado y el puesto en valor del cascarón vamos a decirlo así de lo que es el espacio nave como tal y el trabajar sobre lógicas los elementos que den el uso programático específico de cada uno de nuestros clientes esto tiene también como esa lógica de eso del no demoler del no tal sino de reutilizar de reprogramar o rehabilitar esto que ya habéis visto que es que es algo que estamos haciendo hasta en los propios pisos evidentemente en estas situaciones que son un poquito más especiales aunque particularmente en Madrid el patrimonio industrial no es que sea el más bonito pero aún así el volumen de aire que te da pues igual que en este espacio es especial o sea es característico esto además sino que dentro también como de este tipo de proyectos en el que una cáscara o una estructura como mucho más pasiva acoge como estructuras mucho más cambiantes estaría bien pensar como de repente ese diagrama que veíamos al principio podría como invertirse de alguna manera y aplicar esa escala de cambio como mucho más rápido a la infraestructura o a la estructura soporte de los edificios y evitar así de repente como demoliciones un poco injustificadas innecesarias y prolongar un poco la vida de los edificios y de este tipo de estructura Esta última cuña ya antes de empezar es esto es House Europe que es literalmente una plataforma que está promoviendo una ley en la que las demoliciones tengan que estar justificadas es decir ahora mismo solo por un tema especulativo demoler es lo que más barato te sale pero a la vez ambientalmente es un drama entonces lo que se plantea es la no demolición si no está justificada por un motivo el que sea en Eulalia Eulalia es el estudio taller de Juan Baraja que es un fotógrafo que es un fotógrafo de arquitectura y que suele trabajar con grandes formatos pero luego él también tiene como un tiene como un hobby que es muy como fetichista de los objetos y de la recuperación de mobiliario es un poco diógenes y recoge todo lo que tiene todo lo que puede para rehabilitarlo y darle segundas vidas entonces de alguna manera nuestro punto de partida era como ese inventario de Juan y como un cascarón que era un antiguo espacio industrial lo que nosotros nos encontramos cuando fuimos para ese cuando la primera vez que vimos la nave fue esto que era un gran almacén era un gran almacén de objetos dispares de mobiliario de objetos antiguos que de alguna manera nos lo cogimos como excusa y como concepto para afrontar la reforma y la rehabilitación de este espacio y una cosa que nos venía como a la cabeza tras ver los objetos de Juan y lo que había ahí en la nave era el taller del escultor rumano Brancussi en París en el que es un escultor que también que hacía piezas como de gran formato y las repartía en su espacio y él se obsesionó mucho con la disposición de esos espacios de esos objetos dentro del espacio al final su obra fue más su propio espacio y como se ordenan como todas esas esculturas entre sí y que relaciones se generan entre sí y que magnetismos y que constelación como de repente de objetos definen como un espacio y el poder que tiene el espacio solo por esos objetos que son como muy movibles entonces nosotros lo que hicimos realmente fue saber un poco que objetos teníamos disponerlos por el espacio y parchear de una manera como muy deliberada la nave de la cáscara de esta imagen de referencia a broma es el bueno es el rey Carlos de la Terra que él es famoso por haber llevado el mismo barbur desde Dios sabe cuántos años tiene ya este hombre pero que el caso es que él aboga mucho por él evidentemente se podría comprar un barbur nuevo cada vez que lo necesitase pero aboga mucho por que se lea el paso del tiempo el parcheado de su propio barbur como como un registro del paso del tiempo nosotros aquí también hicimos un poco como esta operación es decir todo lo que es el propio cascarón más allá de que la cubierta que se tuvo que cambiar por un tema literalmente legal porque estaba hecha de uralita todo lo demás fue un trabajo de parcheado para que se entendiese la lectura del espacio tal y como con todo lo que había sufrido y ese fue el trabajo literal del envolvente y luego lo que estaba comentando Ramón era ya todo el trabajo de interiorismo literal de ordenación de todos los elementos de Juan generando como esos polos magnéticos de los que tú hablabas antes y que nos remitían cuando inventaríamos como todos esos objetos nos remitían muchos a los palacios rococos en los que de nuevo también haciendo alusión un poco a la pérdida de valor digamos del edificio en sí en pro del mobiliario y el ornamento como en el rococos también casi los muebles pasan a los paramentos y esa arquitectura se ve definida por el mobiliario y por la estuchería en lugar de Sí, como que hay algo bonito aquí de que al final todo funciona como una cosa en conjunto no se entiende como la arquitectura con los muebles con el trago no sé qué entonces al final la casa estudio de Juan tiene un poco esa imagen real que es que todo funciona como una cosa en sí misma no como la suma de pequeños elementos Sí, y para una zona que tiene como una especie de zona de descanso sí que propusimos una pequeña intervención de diseño en el que también como referenciándonos un poco en todos estos conductos de gas y de agua de ciudades como Berlín en los que están presentes y son elementos como significativos del paisaje urbano pero que realmente los das un poco por supuesto y son como elementos que aparecen un poco en tu reojo y casi no es consciente de que están y nos gustaba como nos parecía bien la idea como de de un guiño a eso Sí, y de posicionarnos un poco con esos elementos casi que además de tener esas referencias como que también eran independientes entre sí son una barandilla un portón que se desliza sobre una viga y una escalera con materiales diferenciados y colores diferenciados que pasan a formar parte como de toda esa constelación de objetos y de situaciones que conforman escenas dentro de toda la nave A nosotros sí que nos parecía bonito que las dos cosas de necesidad de arquitectura más clásica por decirlo de alguna manera se podían entender perfectamente como dos piecitas más dentro de toda la colección de objetos que tenía que tenía Juan porque al final es como una barandilla una puertecita y una escalera Y hasta aquí de la que me he quedado que se oye muy bien este micrófono Nada supongo que al ser un proyecto muy reciente no lo habéis incorporado a este tipo de presentaciones pero yo creo que era el más interesante porque creo que era para mi gusto el que estaba más relacionado con la premisa del mobiliario de lo que se mueve de lo que cambia que es el de Arco No sé si nos podéis hablar un poquito aunque sea sin apoyo de imágenes de la dinámica tan especial que tiene un proyecto de esa categoría que además está muy relacionada con eso que comentabais de algo que todo el proyecto es mueble en el sentido tristoso de que llega se monta y luego desaparece por completo Sí No sé si podemos poner no tenemos Instagram aquí pinchado ¿Tiene internet esto? Que ajusta A ver, no lo que podemos hacer es intentar hacer la presentación Bajar la presentación Sí, claro Os contamos un poco el proyecto si queréis Lo único y luego nos metemos en Instagram o algo así es que justo creo que han subido fotos hoy en Instagram Pero bueno si es que en realidad Realmente como que el funcionamiento de Arco es como una gran esplanada como infraestructural que da que da soporte o que sí que da soporte o que que da lugar a que diferentes objetos de diferentes naturalidades de diferentes naturalezas se dispongan de determinada manera por el espacio y lo que ordena ese espacio realmente es el desorden de esos propios elementos y yo creo que también como el propio esfuerzo de encontrar tu camino para subir esa rampa hasta como una coronación que era como una especie de gran barra que emulaba un poco un fuselaje de un barco Pero vamos a ver lo digo por contamos un poco la idea del proyecto y luego vamos hablando porque igual te estás preguntando algo más específico o sea todo esto es en Arco este año todos los años tiene como un lema por ahí de fondo que nadie le hace en ningún caso y este año era la orilla la marea el mar caribeño ¿no? Sí Eso es como las tres palabras literales con las que Arco monta como ese miniconcurso de intervención para hacer el guest lounge que ya me ahora que antes era como la zona B Nosotros lo que les propusimos que es un poco por lo que digo porque es que igual estamos hablando muchas cosas por supuesto Nosotros lo que planteamos a ellos es hacer una intervención que es muy global y es un gesto muy único que era todo el plano del suelo de la sala VIP inclinarlo cuatro grados haciendo inclinarlo justo menos de cuatro grados haciendo porque cuatro grados es el límite que te marca el código técnico para que un espacio deje de ser un plano y pasa a ser una rampa entonces con eso nos salvamos todo tipo de situaciones de problemas de accesibilidad y demás pero a la vez sí que generamos un espacio que tiene una reminiscencia a esa cosa de la orilla en Baja Mar que para nosotros era como un gesto bonito y también generaba una situación que luego en realidad la verdad es que ha funcionado muy bien como de como de una indeterminación incómoda es decir que estás en una el estar como una especie de esplanada gigante totalmente inclinada generaba momentos de situaciones como bastante bastante bonitos todo el proyecto luego lo que ha hecho es el refuerzo de literalmente de ese gesto es desde los paramentos que contienen el el espacio de la zona VIP están hechos con geometrías completamente opuestas a eso para que se marque la lectura de ese de ese gran plano inclinado o los todos los muebles que han ido apareciendo son muy informes y muy ahí sí que es un poco lo que tú estabas contando como que está salpimentando por decirlo de alguna manera esa esplanada de 1500 metros cuadrados casi jugando con esa imagen de las cosas que aparecen cuando el mar baja es decir que aparecen los pecios aparecen los restos de estructura de un barco aparece una roca casi dorada por tal entonces todas las piezas que iban apareciendo al final son son o informes o con o con formas no definidas es decir son bancos muy blandos que casi funcionan como churros o son incluso esas piezas de acero que están casi hechas a drede evidentemente como si fueran remachadas como si fueran de barco como con formas no regulares todas jugando con eso incluso jugamos con contra inclinar los planos de las cosas para ver cual era la line estabilidad que le puedes dar a una cerveza que cuando la apoyas encima de una superficie no horizontal entonces todo el juego ha ido un poco por ahí la logística de lo de arco ya más específico pues en realidad viene en el sentido en el que ha sido muchísimo trabajo de preparación pero luego ha sido muy fácil porque al final toda esa gran estructura es un es como un escenario hecho con andamios literalmente entonces ha venido una empresa profesional de andamios que para ellos para nosotros era como una cosa así de a ver quién nos hace esto para ellos ha sido como una cosa muy sencilla y en base a eso ya ha sido realmente más fácil la disposición de esos elementos que acaban de conformar lo que es arco lo que es la zona VIP no sé si estás preguntando por eso específicamente después de la chapa que acabo de soltar pero por ahí va entonces ya luego todo eso ya sería como más detalles no lo hemos contado entre otras cosas porque es que no tenemos ni las fotos todavía tenemos como cuatro fotos mal puestas eso es que luego también ha sido muy interesante ver que o sea que situaciones se han generado en un espacio en el que no es no es un espacio al uso un plano inclinado tan grande en un espacio interior es muy difícil no es un espacio que te lo encuentres como no que no es muy recurrente y de repente por ejemplo pues cuando se llenaba de gente cogía mucha presencia los cuerpos humanos y desaparecían como todos han desaparecido como muchos los elementos de mobiliario en favor del gesto de la rampa o sea que ha habido como situaciones muy bonitas después de haber como ejecutado el proyecto y bastante imprevisibles también no sé ni como es nuestro Instagram por favor a ver un segundito voy a intentar buscar es que justo alguna foto que no la podemos llevar así a ver perdón si queréis preguntar algo mientras yo quería preguntaros más sobre el ámbito de cuando erais estudiantes si tenéis claro que queréis desarrollar proyectos de este estilo y luego también si cuando salisteis de la carrera os especializasteis o fue a base de ciertos trabajos que hicisteis que terminasteis haciendo estos proyectos pues realmente nosotros como yo creo Álvaro tú lo has dicho empezamos con un colectivo antes de acabar la carrera que era taller de casquería se llamaba taller de casquería y éramos diez y éramos diez perfiles como bastante dispares había diseñadores había artistas performers nosotros veníamos más de la escuela de arquitectura y realmente eso fue una excusa para reunirnos y lo que teníamos era un espacio un espacio en Madrid donde iban sucediendo cosas de manera súper orgánica entonces eso daba eso dio pie a conocer a gente a estar en contacto entre nosotros a conocernos a traer propuestas para trabajar juntos y todo eso además pues que tenía un carácter bastante experimental también nosotros salíamos un poco de que año era dos mil dos mil diez dos mil once que era como ya como crisis y a nosotros se nos juntó un momento en el que entre trabajar para ti y trabajar para otro era bien entonces como no te iban a pagar y en realidad casi ningún estudio estaba haciendo nada que no fuera intentar venderle un parque gigantesco a algún promotor chino porque es que literalmente ese era el entorno en el que estábamos nosotros bueno pues nos juntamos y casi como con la excusa de seguir con algo de trabajo de la carrera que tenemos que hacer o como con algún concursito estos que salían así como muy muy puntual de intervención dentro de un ciclo de festival urbano en Madrid por el no me acuerdo que era como se llamaba la noche blanca o no sé qué si es verdad que todos esos procesos o sea todo eso sí que nos marcó mucho a nivel procesual o sea a nivel de cómo trabajar y nos inoculó como una especie de ambición experimental bastante grande que evidentemente y se nota cuando afrontamos cada proyecto en el estudio que eso está ahí y porque la pregunta la pregunta cuál era que si vosotros cuando estabais estudiando que si pensabais que ibas a tener una carrera como esta si ibas a hacer este estilo de proyecto la verdad es que no o sea como que es algo cuando estamos estudiando al principio seguro vamos seguro que no ah bueno igual cuando cuando llegas al principio si tienes como una especie de idea de qué puede ser y de repente como todo el mundo se quiebra y te ves ahí como en que tienes que reaccionar pero la reacción no fue muy nuestra reacción no fue muy direccionada o sea como fue más orgánica y un poco lo que pasa es que también esto como que el proceso es muy largo que al final eso esto es 2010 estoy hablando que el taller de casería se fundó o sea que nosotros hemos simultaneado mucho de trabajar en los estudios en un momento dado ya cuando empezamos a querer ser más profesionales como verde bueno pues aquí igual sí que hay algo que está interesando hemos hipotecado parte del tiempo de decidimos no por ejemplo no trabajar en otros estudios de arquitectura sino trabajar solo en otras cosas que no fueran en estudios de arquitectura porque al final generaba mucha contaminación mental no de ya no tanto ni siquiera porque podías estar trabajando en un estudio que estudiaba súper bien que de hecho lo estábamos algunos de nosotros sino porque al final acababas de trabajar ocho horas en un sitio o las que fueran y tener que seguir como dibujando en autocad para ti como que nos costaba mentalmente ahí trabajábamos en bares tasábamos hacíamos como de todo un poco y por la tarde luego nos reuníamos nosotros o sea que esto lo que me refiero es que que tardamos en ver que la cosa tenía más recorrida yo creo o sea que al principio lo haces con ilusión y como con ganas pero hasta que y empezar a ver de empezar a como vislumbrar cierta estabilidad que hace dos años o tres sí bueno sí pues durante más o menos el momento pandemia sí post pandemia sí o sea que eso o sea que yo animo a que la gente lo que lo intente pero que es un camino que hay que ir que hay que ir con paciencia o eso o con padres millonarios eso también sí pero que sí que la fórmula hay más allá del estudio de ir a un estudio echar mil horas o sea como que eso yo creo que sí que os animaríamos a a probar todo eso no hay que caben nosotros por ejemplo en el estudio con la gente que trabaja con nosotros nosotros intentamos por ejemplo dar jornadas que den pie a que eso suceda por ejemplo o sea que existen muchas lógicas para intentar que esas cosas pasen por ejemplo eso por ejemplo y de hecho eso ya nos ha sucedido Jesús que trabaja con nosotros al final se está haciendo una carrera un poco más en el mundo académico pero por ahí o sea que si Amanda está haciendo su máster su tesis por las tardes el problema es si claro evidentemente si te metes a trabajar en un sitio de 8 a de 8 y media de la mañana a 6 7 de la tarde con la parada para comer que quieras hay que tener muchísima fuerza de voluntad para hacer algo después entonces eso nosotros sí que fomentamos esa alternativa desde que hacemos como jornadas más intensivas a que no son horarios de 40 horas y no son de 34 o una cosa así que ayudan a esa situación pero bueno somos nosotros total entonces nos obligábamos casi a estar había un momento en el que no? como ustedes saben estar juntos no sé si más fotos es que en realidad no puedo entrar aquí aquí tengo un bloqueo es que aquí no se me ha dado si ahora puedes entrar si pero ya no me sé ni las cuentas ni las cestas estás metiendo en un ordenador público de una universidad luego lo quitamos lo he transmitido en streaming ¿alguna pregunta? mi pregunta es tenéis un carácter muy experimental y quería preguntaros por vuestra metodología de trabajo es decir trabajáis como propiamente directamente como un autocad o como hacéis un mapa por vuestra metodología de trabajo como tenéis un carácter así como tan experimental no sé si trabajáis como con maquetas con imágenes con colas no sé si la verdad es que la verdad es que maquetas no lo damos nunca somos súper poco académicos la verdad en ese aspecto como nos encantaría trabajar porque además creemos que igual tiene valor pero no nos da no nos da el tiempo y no, normalmente lo que hacemos es cuando llega un proyecto primero somos cuatro entonces no todo el mundo está todo el rato con todas las cosas eso por supuesto sí que normalmente depende un poco de la escala pero tenemos una primera conversación entre nosotros sobre muy aperturista y cuando digo muy aperturista que salen cosas que no tienen nada que ver ni con lo que nos están pidiendo pero sí que tendemos mucho a intentar contextualizar la propuesta que nos viene es decir como no intentar dar una respuesta directa sino ver desde dónde te están pidiendo algo ver cuál es ese o sea que fíjate la vuelta que hemos dado para hacer una mesa de una de un de una entrada a un museo o sea que intentamos ver vale pues una mesa y qué significa una mesa y como tal y alguien de repente tiene una referencia de algo pues eso igual hay un hilo que tirar muchas veces esos hilos son no sirven para nada pero sí que te enriquecen un poco discursivamente o sea así que nosotros al final lo que intentamos es generar un discurso en torno a lo que nosotros estamos planteando es decir cualquiera de las algunas las hemos desarrollado más aquí hoy el discurso y otras menos pero todas todas tienen una carga narrativa vamos a decirlo así que desemboca en lo que proponemos a nivel metodológico pues te diré que es que además cada uno cada uno igual trabaja de una manera o sea que a mí me cuesta más escribir me cuesta más fácil me parece más fácil escribir y tal que generar imágenes rápidas en la mayoría de la gente que tiene la visión la tiene mucho más por ahí pero bueno no hay una cosa como de no siempre hay una maqueta del tal o siempre siempre hay unas imágenes porque siempre al final es imposible no tenerlas pero incluso ni siquiera pienso que seamos buenísimos haciendo imágenes la verdad entonces como que suelen más casi como pedimos perdón cuando se les enseñamos a los clientes como de no entended que no es un render finalista sino que es como un esquema o sea sí que es verdad que tenemos como un poco o sea sí que coincidimos mucho en hacia donde miramos que suele ser como un abanico bastante grande y más allá de lo académico o sea más allá de que tengamos cuatro o cinco diseñadores arquitectos o edificios fetiche que nos molen mucho luego van entrando cosas que que pueden ir desde un meme a a una tuerca o a una solución de diseño industrial muy específica o o algo de un catálogo de de casi de que sé de pistoletes entonces ahí sí que estamos alineados y una cosa buena de la metodología que os contaba Álvaro es que al final sí que en esas narrativas tú fijas unas bases conceptuales que caen como de una manera bastante pesada no son inamovibles pero sobre la que es difícil meter mano y eso es bueno cuando eres cuatro cuando de repente eres consciente de que hay algo que ya está construido y que no hace falta como desmontarlo es como muy es es bastante como sostenible ¿no? como a nivel también como de energías y y eso es como bastante no sé si te hemos contestado tengo sensación de que no contestamos muy bien sí 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 bueno esto ya que estamos aquí aprovechando esto son las fotos es un poco de lo que hablábamos aquí se ve como una de las tipologías de muebles o esto es lo que hablábamos nosotros como esa cosa de los todo el cierre perimetral era casi como esta cosa casi de ventanas súper regulares en las cuales es que en estas fotos todavía no se acaba de ver muy bien pero se va viendo como toda la inclinación del plano o sea que es una cosa que queríamos visibilitar desde fuera porque en realidad luego que este sitio tiene al final una cosa muy complicada que es que la foto desde dentro es un poco rara porque en realidad no hay nosotros que tendemos mucho a tener como una cosa muy significativa más allá de que porque sea naranja el suelo como que no hay un elemento como muy tal todo es una cosa como lo que tú decías que así que se han caído unas cánicas en el centro de un espacio porque la inclinación tampoco es tan fuerte como para que en una foto frontal se note muchísimo entonces bueno es curioso es guay quedó como una cosa quedó un espacio muy bonito era bastante especial estar ahí perdón hola preguntaros una duda y es que me resulta muy característico y muy curioso el uso de vuestra colorimetría en vuestros proyectos ya que predomina mucho los colores primarios entonces quería preguntaros que significa para vosotros el uso de esos colores o si es una decisión puramente estética o con alguna intencionalidad es eso preguntaros esa duda pues realmente si o sea si tienes toda la razón sobre todo como en los proyectos más como iniciales en los que en todas además que os contábamos de mundo referencial siempre entra el mundo de las señales como de la de las de las de las máquinas de obra de de los colores que no que al final tienen un color asociado porque también ese color es es simbólico de un peligro de de indicar algo como tal entonces creo que al principio sí que éramos más respetuosos con esos colores primarios porque también destacábamos ciertas cosas que nos parecían que teníamos que destacar a nivel conceptual y creo que ahora mismo estamos siendo como más laxos con esa premisa de todas maneras en realidad yo creo que la decisión viene de no soy capaz de tomar una decisión es decir cuando te viene como esa cosa de que elegir color para algo era como la volumación y esto ya no sabemos ni cómo justificarlo con ninguna narrativa entonces ya era el colapso entonces nos arropamos mucho en esa cosa que decía Ramón de esos colores primarios son los que normalmente están estandarizados para las señalizaciones de cosas sea el amarillo de de precaución o sea el rojo de peligro o sea el verde de lo que sea entonces nosotros muchas veces en nuestras obras el color como es simplemente una llamada mira a este sitio entonces para nosotros lo utilizamos casi con la misma lógica es una es una identificación que te invita a mirar a eso como un elemento específico que tiene un valor especial dentro de la dentro del proyecto o sea esa sería como la argumentación más tal es verdad que antes seamos probablemente más estrictos y casi casi solo era azul amarillo azul amarillo y un poco más literal ahora no somos sigue sigue manteniendose ese mensaje de que tiene al final una codificación es decir que normalmente el color codifica un elemento dentro del espacio pero no somos ya tan nada si tiene pinta tiene pinta que igual esta pregunta en un año de repente estamos en el blanco y negro yo que sé que tiene pinta de que va a seguir como yendo un poco a su aire no lo sé creo que sí que el color no lo vamos a seguir bueno no lo sé mantenerlo como identificación aunque sea negro creo que sí que existirá pero en este proyecto por ejemplo de aquí funciona completamente distinto creemos que una cosa bonita además que tienen los proyectos es que mucha gente además nos dice es que tenéis como un registro muy identitario y hay gente que dice pues por el color por ejemplo nosotros queremos y yo creo que también que realmente independientemente del color la formalización de todos los proyectos es súper dispar e independientemente del color sí que hay una lectura transversal un poco del estilo del estudio que eso si nos venimos un poco a la conversación desde cinco minutos es porque al final los proyectos se cuecen desde una base muy dialogada y desde escribir y desde hablar y el de compartir y asientan bases conceptuales muy pues más consistentes sí pero nos etiquetaban banderas de Ucrania todo el rato ya ¿alguna cosa más? siento ser pesado nosotros aquí como estamos un poco en la periferia de lo que es la producción nacional arquitectónica lo vemos todo con un poco de distancia no sé si identificáis que a lo mejor que esto ha estado como muy muy ligado a las escuelas que producían llamémoslo como una línea arquitectónica a lo mejor que estaba basada en la tradición que ellos traían por ejemplo en Cataluña se hacía un tipo de arquitectura que a lo mejor estaba muy basada en la materialidad tradicional en Madrid siempre se ha caracterizado por ser una escuela en ese sentido que habría unos caminos nuevos en Galicia se hacía otro tipo de cosas identificáis que ahora en Madrid ya no está tan ligado a lo mejor a lo que era la producción de la exam o de la escuela hay más polos pero identificáis que hay a lo mejor desde el punto de vista del análisis nacional como una corriente donde hay unos estudios así como muy cercanos donde además ves sus proyectos y ves como dentro de las diferencias ves como similitudes ¿crees que existe realmente como esa arquitectura de Madrid que pueda percibirse desde fuera o esa escuela o que a lo mejor alguien dentro de 10-15 años pudiera analizar la producción arquitectónica nacional y dijese pues había un grupo que luego cogió X nombre pero que hacían una arquitectura con ciertas similitudes y si realmente vosotros producís vuestras ideas vuestros proyectos con conciencia de ellos yo vamos ahora tú contestas yo desde uno no soy autoconsciente pero porque me cuesta pensar que lo sea muy claramente es decir cuando tú estás dentro de algo creo que es difícil creo que es más fácil que me lo dijese tú en este caso porque yo por ejemplo también te digo pero en cambio sí que veo la arquitectura Barcelona ¿no? o del tal lo veo claramente como hay un catalán ¿no? como que tiene un prototipo de tal probablemente seguro que exista y a la vez no te sé decir yo no te lo sé identificar es decir no te sabría decir y seguro que puede ser ligable de alguna manera pero no te sabría decir como no sí porque yo sí que me identifico como con estos seis equipos que trabajan también aquí en la zona y que más o menos trabajamos que algunos seguro que algunos por supuesto que hay pero no yo no desde luego pero vamos que me pasa eso como como que a mí me dice que parezcan mis hermanos y yo no lo veo ¿sabes? o sea como me pasa un poco esa misma situación lo veo pero pero no pienso que somos iguales en cambio la gente que que me ve dice que somos iguales ¿sabes? eso me pasa esa misma lógica entonces no lo sé no lo sé pero sí que sí que desde luego sé que hay sé que hay estudios por España o incluso por Europa ¿no? que trabajan en registros parecidos y como con lógicas similares y los conocemos y tenemos más o menos relación sí y ahí sí a nivel cultural a nivel térmico a nivel ¿no? como de pues Barcelona pues en Cataluña hay una corriente muy grande del Mediterráneo que está súper guay o sea como en muchas más luego o sea que hay hay líneas que se disparan por diferentes por diferentes seguramente patillos ¿no? o tú de repente nosotros sí que tenemos como referentes ¿no? a los que de repente sí que nos fijamos mucho seguramente haya como líneas líneas como muy paralel que se pueden trazar líneas ¿no? pero también por otro lado no sé con respecto al académico yo creo que también Academia Madrid no sé o sea como yo sí que siento como un que hubo como un proceso de cuando sales de la escuela de un poco de distanciarte un poco con con muchos procesos de la escuela también como también seguramente por una búsqueda de identidad y por una especie de quitarte muchas telarañas emocionales de todo de ese proceso y hay un proceso como muy de desaprendizaje en cuanto a de dónde sales que luego hay que retomar de alguna manera y yo sí que siento por ejemplo hay un desligazón de alguna manera yo te pregunto ¿tú sí ves ahora mismo por ejemplo como estoy pensando es que igual estoy yo pensando menos en la no sé cómo decirlo en el mundo académico más concreto pero como en hecho como gente vamos a poner relativamente joven sobre todo como que es difícil como ser reduccionista ¿sabes? como todo tiene como muchos matices y todo se alimenta de todo y puedes poner el énfasis en muchas capas diferentes pues es más difícil a nivel personal a ver yo lo digo porque también una cosa es la arquitectura y otra cosa es la comunicación de la arquitectura sobre todo cuando estás alejado dentro de cuando estás fuera digamos de los polos así como más productivos lo que te llega está muy secado por lo que les interesa a los medios o lo que es más mediático por ejemplo vosotros sois un estudio muy mediático y yo sí que identifico que a los medios les interesa mucho a lo mejor la homogenización a lo mejor cómo vender no sé si vender pero que parece que gusta consumir este tipo de proyectos porque son muy visuales y a lo mejor pues hay otro tipo de arquitectura que la prensa pues funciona menos y no se divulga menos no es ni que sea ni mejor ni peor simplemente que es distinta pero yo sé que identifico geográficamente que hay hay ahí como un mejunje de estudios no sé estudios animal y gente así que a lo mejor tenéis procesos de trabajo que a lo mejor generan resultados distintos pero como que hay una dinámica similar y claro lo que yo si estando vosotros dentro de eso sois conscientes de esa dinámica nosotros somos referente a esa pregunta nosotros somos muy autoconscientes del esfuerzo que hay que hacer para que te visibilicen es decir eso a mí no me visibiliza nosotros trabajamos para que nos hagamos visibles es decir incluso las lógicas que tú mismo estás diciendo desde cómo publicas tú tus cosas al mensaje que tú das hablando sobre lo de arco hasta como cualquier cosa es un currazo entonces yo en eso sí que somos muy muy autoconscientes porque requiere requiere muchas horas de trabajo muchas y contarlo y el tal y yo lo que entiendo que además creo que por ahí te igual va tu conversación también un poco que es esa cosa de él de que hay cosas que están muy bien y lo además que lo creo de verdad que no tienen esa visibilidad entonces yo lo que digo es que a menos una regala eso es lo único que yo puedo decir que es que es un trabajo incluso puede haber ciertas tomas de decisiones de qué palabra usas en qué momento o qué color incluso que usas en qué cosa que no cambia el valor arquitectónico general de una cosa pero igual que sí que puede ser eso que acabo de decir es muy frívolo y no creo que sea así pero si me si me pusiera a exagerarlo lo pensaría de verdad pues igual hay que pensar en eso hacia ti también hacia ti mismo también es yo también necesito ganar dinero y comer y que me lleguen encargos y parte de eso desde luego es conseguir clientes y tener visibilidad entonces para mí es una parte del trabajo importante y yo sí que creo que ahora que antes estaba más probablemente ligado a ciertas zonas geográficas creo que ahora no es tan así que creo que cada poquito a poco hay una cosa así como estúpida desde las redes sociales hasta tal que ayuda que cada uno tenga su propio canal de difusión y gritar las cosas de una manera evidentemente estar en Madrid es favorable a esas cosas con respecto a estar en Cartagena por ejemplo pero me desvivo mucho quiero decir que que ahí para conseguir que te cargue una tienda te estás peleando con muchísima gente entonces yo en eso sí que soy y somos realmente autoconscientes y luego ya vendrá Nuria cuando el día que venga a dar la charla de comunicación y yo solo hablará de eso literalmente vamos ya es el paradigma de eso porque es de lo que es de comunicar directamente en todos sus medios o sea que al final es una profesión de sí misma pero es que es algo que se dedica y no para de currar nosotros la conocemos hemos coincidido con ella y está todo el día para arriba para abajo haciendo una labor bueno pues un curro es que es un currato entonces sí en ese de esa manera yo sí que estoy somos súper autoconscientes de esa situación yo tenía una duda del proyecto de la vivienda que el proyecto de la vivienda que teníais una estantería colgada como de la estructura del forjado no he entendido por qué no podíais apoyarla en el forjado de abajo esto esto en realidad es un o sea fue un problema que se convirtió en una virtud la verdad o sea como esta cosa de esto ¿no? dices sí nosotros habíamos diseñado una estantería que se apoyaba en el suelo y el día que nos fuimos a poner fue el día que caímos en la cuenta de que igualmente era un cachorro de 300 kilos con tantos otros mil kilos o más de pesos libros sobre el punto central de un forjado es decir que no es sobre las viguetas y no sobre las vigas igual era malísima idea porque porque te estás poniendo en el punto más débil de carga estructural te estás poniendo la máxima carga que le puedes poner entonces la manera o sea hubo un drama literalmente fue un fue de días de drama y la manera que encontramos de solucionarlo es en realidad la propia estructura del edificio lo resiste lo que no resiste es la estructura del forjado entonces si nos colgamos a esos muros tan gordos que tenemos ahí que van ya apoyados sobre sus propias vigas bueno en este caso no hay vigas pero son muros de carga son muros de carga y las dos pletinas se hacen de viga eso es en realidad eso es usa el cachorro azul de arriba que al final si lo hubiéramos pensado desde el principio así hubiera sido como una idea redonda porque es te funciona de viga ¿cuál es la estantería que ha un efecto que es bastante guay y encima te está solucionando toda la climatización de esa parte del salón porque tienes la máquina dentro y así la ocultas y tal pero la situación nos fue a la inversa esa es la realidad fuimos a por una estantería azul con una chapita para tomar un aire acondicionado y casi tiramos un edificio abajo básicamente y esto es además como típica anécdota de universidad que dice no sé quién se le cayó el edificio porque no había calculado la carga en los libros pues literal bueno pues hasta aquí el mueble nada agradeceros muchísimo por haber venido a los dos estamos súper contentos que hayáis podido venir y que se habéis pegado el viaje para esto y yo creo que todos nos vamos con algo nuevo aprendido reflexionando un poco sobre el futuro y las posibilidades que tiene la arquitectura y nada también eso pues agradeceros a todos por venir a los que ya vinisteis a la anterior y a los que os habéis incorporado hoy y nada recordaros que la próxima es el 18 de abril que como han dicho es Nuria Moliner que nos va a hablar un poco sobre divulgación y la comunicación de la arquitectura así que nada hasta la próxima acordaos de que hay un pendrive así y seguidas gracias 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 gracias